Música Buenas tardes conmigo hoy día en esta lección. Gracias hermano Juan, me alegro también. Es un placer. Estamos hoy día con el hermano Ken Smith, un misionero de más de 30 años. Es la primera ocasión que tenemos el privilegio de tenerle con nosotros. Y hoy día pues él estará y algunas veces más también en este curso. Así que hermano Ken. Sí hermano. Vamos a hablar del Espíritu Santo en los hechos. Ay, qué buen tema. Los hechos están llenos, llenos, pero llenos del ministerio del Espíritu Santo. Comienza así hermano. Así comienza, ¿no? Así fue el propósito del libro, de enseñarnos el trabajo y el propósito del Espíritu Santo. Cristo mismo dijo que no podía enviar al Espíritu Santo hasta salir. Entonces él tenía que regresar al Padre. Antes de comenzar con esta grabación, estamos hablando de algunas de tus experiencias que tienen que ver con el ministerio del Espíritu Santo. Y me estabas contando algo de alguna nación donde fuiste como misionero. A ver, cuéntenos otra vez, para que mi amigo también pueda escucharte. ¿Cómo no? Pues hace unos años fuimos a trabajar en el campo misionero y en el principio nos damos cuenta. No voy a preguntar cuántos años. Ay, no hermano. Bueno, ya usted mencionó que eso fue hace más de 30 años. Pero cuando llegamos, nos damos cuenta que solo seis pastores habían recibido su ordenación. Y la razón era de que los demás no habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Había más de 100 pastores. 100 pastores. Pero solo seis que tenían esa experiencia. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos era de empatizar y traer a personas que tenían ministerio adecuado para ayudar a los pastores. Y el Señor nos envió como una invasión otra vez del Día de Pentecostés. Y algunos que dijeron que estaban ahí 20 años tratando, queriendo recibir, pero nunca habían logrado el momento. Y fue como el día, los días del Libro de Hechos otra vez. Y después que todos estos recibieron el bautismo, ¿qué pasó con la obra? Ay, pues hermano, hoy en día hay, no sé cuántos exactamente, pero más de 2.000 pastores. Las iglesias crecidas, pues grandes, grandes. Hay iglesias de más de 10.000 personas. Ahora las cosas han cambiado muchísimo. Porque, como en el Libro de Hechos, es igual, hermano. Las iglesias necesitan el mover, la presencia del Espíritu Santo en todos aspectos. No es solo el pastor que necesita ser bautizado, pero en cierta forma toda la iglesia. Toda la iglesia. No hay ni uno. Pues yo les he dicho a algunos, si ustedes están pensando en morir hoy, tal vez le vamos a decir, pues no es tan necesario. Pero si va a vivir otro día más, recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Bueno, leyendo el Libro de Hechos, es tan interesante ver que cada vez que hubo algo de presión, allí intervino el Espíritu Santo y salieron adelante. Siempre, hermano, y con señales y milagros y prodigios que estaban sucediendo. Y eso es lo que atrae a la gente. Si una iglesia tiene un Espíritu Santo o el movimiento del Espíritu Santo vivo, no algo solamente leído o explicado, pero actuando ahí en el culto. La gente vendrá de lejos. Usted puede hacer o estar en un rinconcito, pero ahí todos van a llegar. Sí, así es. Bueno, hermano, sabemos que el Espíritu Santo es importante y sabemos que necesitamos darle lugar. Muchos se asustan cuando piensan que el Espíritu Santo va a tomar control. Pero ¿sabe lo que yo digo? Que tome control, pues. Que tome control, no solo en el culto, pero en la vida de cada persona. Eso no es solo para los cultos. Eso es para el vivir diario. Seguiremos más con hechos. Seguiremos más con la obra del Espíritu Santo. Y mientras tanto, que Dios te bendiga. Gracias, hermano Juan. También a usted. ¡Gracias! Gracias por ver el video.